Continuando con los enzimas de zinc, a continuación pasaremos a tratar otras de las proteínas que contiene este metal en su centro activo y que resultan de mayor importancia para los organismos vivos. En esta sesión analizaremos la fosfatasa alcalina. A través de esta sesión analizaremos brevemente la estructura y centro activo de esta proteína y repasaremos algunos de los puntos clave que hacen que esta enzima tenga una gran importancia médica, especialmente desde el punto de vista de la identificación temprana de patologías relacionadas con el hígado o los huesos. La fosfatasa alcalina es una proteína que se encuentra prácticamente en todos los seres vivos, desde los procariotas hasta los eucariotas. Esto da una muestra de su importancia para nuestro metabolismo. Su principal actividad es la desfosforilación de diversos compuestos orgánicos. En otras palabras, se encarga de eliminar y hidrolizar los grupos fosfato de diferentes compuestos orgánicos que suelen tenerlos, como pueden ser los ácidos núcleicos. Como particularidad, y tal y como podemos suponer por su nombre, esta enzima funciona mejor a pH alcalino, es decir, presenta su máximo de actividad a pH superiores a 7 u 8. Esto es relativamente extraño, ya que la mayoría de los enzimas de nuestro organismo funcionan mucho pH neutro o alrededor de 7,4, que es el pH al que se encuentran la mayoría de nuestros fluidos y tejidos. Otra muestra de su importancia es observar dónde se puede encontrar esta proteína, y es que está en todos y cada uno de nuestros tejidos, aunque cabe recordar que su concentración es particularmente alta en huesos, hígado, placenta, intestinos y riñón. Desde el punto de vista de su estructura, la fosfatasa alcalina está compuesta por dos monómeros completamente equivalentes, cada uno de los cuales tiene su propio centro activo. Estos centros activos son trinucleares, contienen dos átomos de zinc y otro átomo de magnesio, representado este último en verde en la imagen que vemos en pantalla. Estos iones metálicos se encuentran unidos a la proteína a través de residuos de histidina, ácido aspartico, ácido glutámico, serina y treonina. Dado que el zinc es un metal inactivo frente a procesos redox, su papel en la actividad de la enzima no tiene que ver con la reducción y oxidación de los sustratos, sino con su unión, utilización y activación. La importancia y abundancia de esta enzima hace que un análisis de su concentración en los diferentes tejidos pueda servir como indicio de ciertas patologías. Como hemos visto, las fosfatasas alcalinas son enzimas que se encuentran presentes en todos los tejidos del organismo y especialmente en huesos, hígados, placenta, intestinos y riñón. Es por eso que la fosfatasas alcalina es un biomarcador que se utiliza para la detección de enfermedades como la hepatitis o la osteomagicia, una enfermedad que afecta a los huesos y que se caracteriza por la desmineralización de los mismos. Hasta aquí llega el estudio de la fosfatasas alcalina. Seguiremos con el siguiente vídeo con el análisis del alcohol deshidrogenasa.